Porque seguimos marcando la diferencia Agrupación, sentimientos y fronteras Aún recuerdo cuando tú me decías Que amor tan puro existe entre los dos Aún recuerdo cuando tú me decías Que amor tan puro existe entre los dos Mi amor es pobre también mi vida entera Fuente primera es el amor de Dios Mi amor es pobre también mi vida entera Fuente primera es el amor de Dios Me llenas tanto también hasta mi vida Sin una herida dichoso es mi amor Me llenas tanto también hasta mi vida Sin una herida dichoso es mi amor Mi amor es vida y amarte para siempre Amor ardiente es el amor de Dios Mi amor es vida y amarte para siempre Amor ardiente existe entre los dos Si, 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 si Porque amarnos siempre nos parece un sueño de amor Y como lo goza Segundo Saavedra Y toda su linda gente De la meseta andina Gózalo, gózalo Aún recuerdo cuando tú me decías Que amor tan puro existe entre los dos Aún recuerdo cuando tú me decías Que amor tan puro existe entre los dos Mi amor es pobre también mi vida entera Fuente primera es el amor de Dios Mi amor es pobre también mi vida entera Fuente primera es el amor de Dios Me llenas tanto también hasta mi vida Sin una herida dichoso es mi amor Me llenas tanto también hasta mi vida Sin una herida dichoso es mi amor Mi ángel es mi amor de Dios Mi ángel es vida y amarte para siempre Amor ardiente es el amor de Dios Mi ángel es vida y amarte para siempre Amor ardiente existe entre los dos En el capote En el capote Para Luis Flores Báilalo, báilalo Mi ángel es mi amor de Dios Mi ángel es vida y amarte para siempre Amor ardiente existe entre los dos 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 ¡Gracias!